Que no las puede resolver bien. Corner de Boggio cerrado. ¡Gol! 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 De Defensor Sporting Club. Con un anticipo en el primer palo. Diciendo que no con la cabeza. Metiendo el parieta al derecho. Boggio estaba en la izquierda. Recostadito a la pared. Y el chiquito Lavandeira fue el que ganó de arriba. Boggio dos pasitos de carrera. Metió un córner venenoso. Clásico. Adentro del área chica. Anticipando a todos. Por rápido. Por velocidad de piernas. Por buen salto. Por ubicuidad. Por buen cabezazo. Lavandeira sí. En tierra de gigantes. Gana y moja. Y gana Defensor Sporting 1 a 0. 13 a 0. Si no lo sentís. No lo entendés. Bueno. No voy a decir que era mucho más Defensor. Era un poco más el que estaba tratando de controlar el partido. De llegar con peligro. Y creo que encuentra el gol por el lugar menos esperado. Que fue una pelota por arriba ante un equipo que se defiende muy bien. Pero sorprendió anticipando Lavandeira para poner el gol y la victoria del equipo Violeta. Y esto es importante para el campeonato. Porque esto baja a otro candidato. Y los madrugó a todos. Lavandeira. No será el más alto. Pero fue el más vivo. Anticipó. 1 a 0 Defensor. No lo puede creer Paladino. Le va a pegar Cantera. Va a caer el centro al área. O le pega Largo. Creo que centro. Clavado que centro. Desde la derecha. Pierna derecha. Llenito de hombres el área. Defienden y atacan. Unos y otros. Centro al segundo. Palo. Cabezazo. Gol. 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 Telechea. Gol. De Deportivo Maldonado. Entrando por el segundo palo. El cabezazo bajo de Matías Telechea. Dijo que sí. Casi abrazando ya el segundo palo. Tan cerrado fue el centro. Tan adecuado su movimiento en el área para quedar solo. Cabecear seco abajo. Y lo dicho. 1 a 0 siempre es 1 a 0 y todo puede pasear. Como sonceando. Empujando. Deportivo Maldonado consigue el empate y vuelve a soñar. Así de paradójico como suena. Se despierta para volver a soñar. Para seguir soñando. Telechea 1 a 1. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Tremenda situación. Disculpen, pero pasó algo cómico acá en la cabina. Se nos rompió una silla y casi se nos cae el relator. Había logrado, Deportivo Maldonado, dar vuelta la situación. Había logrado generar una presión alta. Tener la pelota. Atacar, ofender. Había tenido 4 corners. 3 tiros libres. Empezó a mandar en el partido. El profesor le costaba reaccionar. Y bueno, llegó a través de ese centro de cantera. Un muy buen cabezazo. Que está siendo revisado por el VAR. Como habitualmente pasa con los goles. Pero habrá que esperar a ver si hay algo que modifique la realidad de que Deportivo Maldonado, como dijo Jorge, dejó ya de... Se despertó para empezar a soñar. Los madrugó a todos. Telechea por el segundo palo. Mete el cabezazo certero. Mientras se revisa todavía la incidencia. Marcelo Méndez, un poema. Metió dos cambios. A ver si podía modificar un poco el trámite. Primera llegada, gol. Al folclore de los gritos de siempre de la tribuna, Ricardo. Se suma ahora el folclore de los gritos de impaciencia del chequeo ARC. Puede ser. Dale, dale, ¿qué estás mirando? Grita la gente. Jorge, profe, puede ser upside, ¿eh? Gracias. 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 Gracias.